Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy con Juan Rebellez. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estamos? Tenemos que hablar de Eurocopas porque hemos hecho varios vídeos estos días hablando de selecciones históricas, de mundiales y tal, pero estamos viendo cómo faltan tres para la Eurocopa y estamos viendo los playoffs ya para las tres últimas plazas en la repesca. Y tenemos la Eurocopa aquí ya, la Eurocopa de Alemania. Quiero deciros que antes de la Eurocopa vamos a ver vídeos de todas las selecciones. Como hice en el Mundial, vamos a hacer también la Eurocopa analizando una por una todas las selecciones, que eso gustó muchísimo. Es que me acuerdo que incluso la de Qatar se fue a 60 o 70.000. Porque la gente quiere conocer hasta los subtilleros de cada equipo, Julio. Sí, sí, sí. Y analizando bien y tal. Y además de algunas podemos meter imágenes. Bueno, ya vamos a hacer una cosa muy chula, una guía audiovisual para la Eurocopa, que va a ser la leche. Y luego, por supuesto, cuando empiece el torneo, ya os digo yo que vamos a tener vídeos de todos los partidos. Absolutamente de todos los partidos. No voy a hacer yo todos. También harán muchos vídeos David y Juan, ¿verdad, Juan? Y David, que no está ahora, pero también los va a hacer. Digo que no está con nosotros ahora en este vídeo que estamos haciendo. Pero está presente. Nos está escuchando, seguro. Él siempre está presente. Por cierto, me ha encantado el vídeo que ha hecho de... Y le ha encantado mucho a la gente. Sí, sí, sí. Le ha encantado mucho a la gente. Pero bueno, hablando de Eurocopa, vamos a hacer este tier list de selecciones, o sea, de los torneos de las Eurocopas. De cuál me gusta más y por qué. Estamos viendo ya aquí el tier list. Todas las Eurocopas. Ahora quiero precisar un par de cosas antes de empezar del todo. La mejor de la historia, que puede ser más de una. Casi perfecta, la mejor o las mejores, ¿no? Bueno, ya veremos. Buenos momentos y sin más. Quiero decir dos cosas. La primera Eurocopa que yo vi fue en el 72, grabada. He visto cosas del 68 y he visto la final del 64. Otra cosa muy importante hay que precisar es que las Eurocopas han ido creciendo, como tal, como la fase final. Entonces yo, es que hasta el 76 era simplemente un cuadrangular final. Eran semifinales y final, en una fase única. Pero, por ejemplo, en la Eurocopa del 76 voy a incluir algún partido histórico anterior y en la Eurocopa del 72 también, en octavos de final, porque había cuartos de final. Aunque eran en los países, o sea, no solo es fase final. No sé si me explico. A partir del 80 ya son ocho equipos y luego va creciendo hasta la Eurocopa en la que juegan casi todos los equipos de Europa como tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a arrancar. Venga, yo creo que como hicimos con los mundiales, te voy a decir muy rápido, la Eurocopa del 60 es la primera, ponla sin más. Sin más. Porque prácticamente no he visto nada, así que... La Eurocopa del 64 he podido ver en la final completa, pero es la primera Eurocopa de España. Y entonces, por eso, vamos a ponerla en buenos momentos. Buenos momentos nos dejó. Buenos momentos nos dejó. España gana en la final con ese mítico gol de Marcelino. Que, por cierto, le conté una anécdota. Y esto puedes poner el gol, que no pasa nada. Durante muchos años, en el nodo, teníamos la imagen de gol de Marcelino y era mentira. No el remate, es un remate de cabeza, así que al lado del palo de Yacín, sino el centro lateral era mentira. En el nodo muchas veces cortaban porque grababan imágenes y luego estaba la jugada falseada. O sea, el centro no era el bueno. Y en la televisión holandesa yo conseguí un reportaje en el que estaba el gol entero. Y lo pusimos nosotros en Canal+. Fueron los primeros que pusimos el gol entero. Y luego ya se ha visto muchas más veces el gol entero de Marcelino. Pero bueno, dicho esta anécdota tal, 64 buenos momentos. En el 68 vamos a ponerla también en sin más. Sin más. Porque, sinceramente, casi no he visto nada de esta Eurocopa. Se jugó en Italia a fase final y no he visto casi nada. Así que, sin más. Yo tenía un añito, pero igual que en los mundiales del 62 se consiguen muchos partidos y del 66 tengo todos enteros, en la Eurocopa no era lo mismo. Tengo algunos, ¿eh? Es que aquí aún no tenía esto mucho renombre, ¿no? El torneo. No tenía tanto, no tenía tanto. En el 72 es una Eurocopa espectacular. Sí. Primero, es, si no la mejor Alemania de la historia. Bueno, es que, Julio, aquí en el vídeo de los mundiales dices que del 70 al 74 cambia el fútbol. Sí, claro. ¿Aquí en qué punto estaba? Está ya en el fútbol moderno. Cambia el fútbol porque cambia en Europa, fundamentalmente. Luego los sudamericanos intentan agarrarse un poco a la ola, ¿no? Sí. Y en el 72 ya vemos una Alemania. Todavía Holanda no estaba... Bueno, de hecho, Holanda juega contra... Hay partidos impresionantes y no se clasifica para la fase final del 72. Sí para el 76. Era solo cuatro equipos, ¿eh? Pero en el 72 hay, para mí, la Alemania más espectacular de la historia es la del 72 y no la del mundial 74. Y no la del 90 y no la del 2014, que gana el mundial también. Es la del 72. Tenía un Torpedo Müller en un estado magnífico. Bueno, seguramente el momento cumbre de Beckenbauer en ese momento, 72 hasta el 76, era el momento cumbre de Beckenbauer y del Gran Bayern. Tenía un Gunter Neisser, que es un espectáculo verle jugar, para mí el jugador más elegante que he visto nunca en el fútbol alemán. Y yo os invito, como dije el otro día, que mucha gente, por cierto, le ha gustado que diga eso, os invito a que veáis la final de la Eurocopa del 72. Creo que además la UEFA tiene... Creo que no sé si tiene en UEFA o en FIFA. En FIFA no, porque esto es UEFA, pero en UEFA se puede ver el partido entero. Yo no lo puedo poner porque no nos deja la UEFA, yo lo tengo entero, evidentemente. La final contra la URSS. Es una auténtica exhibición de Alemania, que además había hecho una exhibición, y lo pusimos en un directo, una imagen de ese partido, contra Inglaterra en Wembley, porque Alemania elimina a Inglaterra en cuartos de final, a ida y vuelta, 1-3 en Wembley, 0-0 en el partido de vuelta en Alemania. Así que para mí, esta Eurocopa del 72 es casi perfecta. Casi perfecta. Casi perfecta. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos ya con la entrada del fútbol moderno. Vamos a la del 76. La del 76. Por cierto, que he estado mirando algunos comentarios al vídeo de cuál fue el primero que sacamos de esta serie. El de las tres Españas. Creo que es el de las tres Españas. O no, el de Brasil. El de Brasil. Que la gente le encanta. Dice, me encantan estos vídeos porque yo soy muy joven y me ayuda a entender mucho más la historia del fútbol. Me alegra mucho. Además, tú, Juan, pones muchas fotos y cubres todo esto con fotos. Para que la gente vaya poniendo caras también. De todos los partidos que voy hablando. Bueno, Eurocopa del 76. Esta Eurocopa pasa a la historia. Todos habéis hablado del panenquismo. De los panenquitas. Por el famoso penalti Panenka. Panenka era un jugador de Checoslovaquia. Que entonces era Checoslovaquia. No la República Checa y Eslovaquia. Sino Checoslovaquia. Estaban unidas. Que gana esta Eurocopa. Ganando en la final en un partido memorable. Empate a dos. Fue en Belgrado en la fase final. Jugaron también Yugoslavia y jugó Holanda. La Holanda del 74 no se clasificó para la final de esta Eurocopa. Y es un torneo espectacular. De hecho, yo creo que antes de que empiece el torneo. Vamos a hacer algunos vídeos históricos. Poniendo alguna imagen. Ahí veremos cómo lo hacemos. Pero algunas imágenes de estos partidos tenemos que hacer. Y creo que por la final que fue espectacular. Por lo que significó. La vamos a poner en top. No casi perfecta. Vamos a poner en top. Top. Ahí se queda. Vale. En top. Checoslovaquia gana esta Eurocopa. Y luego la del 80. Para mí. De las que he visto completas. Que son todas en el 72. Fases finales. Es la peor diferencia. Por varias razones. Primera porque. Salvo en algún partido muy concreto. Que se jugó en Italia. Eran ocho equipos solo. La gana Alemania. La final a Bélgica. Bélgica tiene una gran selección en aquella época. Es la única Eurocopa que juega Schuster. Por cierto. El único torneo importante que juega Schuster con la selección alemana. Pues luego renuncia a la selección. Pero estaban. Salvo los partidos de Italia. Que eran Italia. Estaban los campos vacíos. De hecho. Si veis los partidos. No había casi público. Campos vacíos. Una cosa de locos. Y luego encima España no pasó en la primera fase. España. Me acuerdo que. Creo que pierde con Inglaterra. Si no me equivoco. Pierde con Bélgica. Bueno. Fue un desastre. Empezó empatando con Italia. Y para mí. Es una Eurocopa sin más. Sin más. Sin más. Es una Eurocopa que no tengo ningún buen recuerdo de esta Eurocopa. Por eso cogiste con tanta gana. El Mundial del 82. Hombre. Claro. Claro. Esta Eurocopa fue mala. Fue mala de verdad. Y llegamos a la de Francia 84. Que es una Eurocopa magnífica. Primero porque. Tiene una de las mayores exhibiciones individuales. En un torneo que yo he visto. En mi vida. Ojo. Yo diría que hay dos exhibiciones individuales. Casi diría que tres. En torneos. La primera. La de Maradona en el 86. Podemos hablar de la de Messi en 2022. Pero la de Platini en el 84. Es. Casi diría que hasta casi comparable a la de Maradona en el 86. Palabras mayores. Claro. No estoy diciendo que Platini sea comparado a Maradona. No, no. Pero la actuación. Estoy diciendo que la siguiente que hizo en ese torneo. Partido tras partido. Ganando los partidos casi él solo. En muchos de ellos. Es que es comparable a lo que hizo Maradona en el 86. España hizo un gran torneo. España hace un partido histórico contra Alemania. En el Parque de los Príncipes. Con un gol de Maceda en el minuto 90. Que hace que España pase de estar eliminada a ser primera de grupo. Una semifinal épica contra Dinamarca. Que era entonces una especie de. Casi se enfrentaba a España. Y siempre le ganaba. Por cierto. Porque le ganó en esta Eurocopa. Luego le gana en la Eurocopa del 88. A la que habla ahora. También le gana 3-2. Y luego en el Mundial 86. También le había ganado España. 5-1 a Dinamarca. El día de Querétaro. Entonces. Por la exhibición de Francia. Por la exhibición de Platini. Por lo que hizo España. Por ese partido memorable. La semifinal Francia-Portugal. En Marsella. 3-2 en la prórroga. Que en la prórroga está perdiendo 2-1. Con un gol de Jordà o Francia. Y remonta en la prórroga y gana 3-2. Es uno de los grandes partidos de la historia de las Eurocopas. Para mí. Es casi perfecta esa Eurocopa también. Casi perfecta. ¿Mejor que la del 72 o no? Sí. Sí porque hay más partidos. Hay una cosa. De momento. En la mejor de la historia. No sé cómo lo voy a poner. A lo mejor. Al final del vídeo. Subo una a la mejor de la historia. Vale, vale. Muevo una a la mejor de la historia. Me parece bien. Así damos hype. El 88. El 88 estuvo bien. Estuvo bien. Pero. A ver. Tiene una final histórica por el gol de Van Basten. Todos recordaréis. Lo habréis visto mil veces. Aunque seáis muy jóvenes. El gol de Van Basten a la Saez. Es un poco. En esa Eurocopa. Donde. España. España no pasa a la primera fase. Pierde con Italia. Con un gol de Viali. Si no recuerdo. Viali o de Manchini. Pero fue Viali. Una jugada ahí por la banda. Que se va de Tomás. El jugador del Atleti. Me acuerdo. España le gana a Dinamarca el primer día. Luego. Pierde con Alemania. Y pierde con Italia. Y queda fuera en la primera fase. Alemania. Que jugaban en casa. Como van a jugar ahora. Pierde con Holanda. En una semifinal histórica. Y. Y digamos que es un poco. La. La venganza. O el premio. Que el fútbol le concede a la Holanda. Que no le pudo conceder en el 74. ¿No? Ganando este. Este título. Michels. También de entrenador. Michels. Aviso el técnico del 74. Y Michels. En el 78. Llegan a la final. Pero ya. Jugaba peor Holanda. Ya no estaba Cruyff. En los mundiales digo. Y en este. En el 88. Llegan a la final. Y la ganan a la. A la Unión Soviética. A la que se habían enfrentado. El primer partido. Por cierto. De esa misma Eurocopa. ¿Qué figura ha sido más importante? Vamos a ponerle el top. En el fútbol holandés. ¿Rinus Michels? ¿O Johan Cruyff? Hombre. Como entrenador Michels. Y como jugador Cruyff. Hombre. Yo creo que al final. Me has tirado por la tangente aquí Julio. No, no. Pero no. Te cuento. Te cuento. Por mucho que los entrenadores sean importantes. Al final los que saltan al campo son los jugadores. Así que es evidente que yo nunca pondré. Yo nunca pondré a un entrenador por delante de un jugador. Hablando de top. Así que para mí Cruyff. Vale, vale. Perfecto. Y. Pon en top. Pon en top. La del 88. ¿Por detrás del 76 o por delante? Por delante. Vale. Vamos ya al 92. La famosa. El 92 es. Sí. Bueno. Es la que gana Dinamarca. Con el histórico el triunfo de Dinamarca. Que no se había ni clasificado. Gala Eurocopa. La fase final. Esta fue en Suecia. Esta fase final. España no fue. Es la última fase final de Mundial Eurocopa que España no ha ido. Este del 92 no se eliminó la Francia en la clasificación. Le gana en Sevilla. Y España no puede ir a la Eurocopa. También eran solo ocho equipos. Y es la Eurocopa. No puede ir Yugoslavia por la guerra. Y entonces va a Dinamarca. Había sido segunda de grupo. Y Dinamarca acaba ganando en la Eurocopa. Una Holanda que ya estaba un poquito en la cuesta abajo. Una Alemania que estaba un poquito en la cuesta abajo. Pero no le voy a quitar mérito evidentemente a lo que hizo Dinamarca. Aún así. A pesar de que el título de Dinamarca se recuerda con mucho cariño. Y todo lo que queráis. Yo la dejo solo en buenos momentos. No me parece que por nivel fuera tan buena esta Eurocopa. A ver si al final la ganó una plantilla que dos semanas antes estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Mucho nivel. Vamos al 96. Vamos al 96. Esta la tengo mucha creencia. La primera que yo cubrí como periodista. La del 96. La primera que yo hice como periodista fue en Inglaterra. Recuerdo, bueno, España pierde en cuartos contra Inglaterra. Empate a cero en Wembley. En un partido que España puede ganar. Puede ganar. Lo pierde por penaltis. Falla Nadal. Uno de los penaltis. Me acuerdo. No me acuerdo del otro. Pero uno es Nadal seguro. El otro creo que hierro. El que falla. Y a ver. Es una buena Eurocopa. Es una buena Eurocopa. Hay un partido histórico que es el partido de la semifinal Inglaterra-Alemania. Es la explosión de Alan Shearer, por ejemplo. Alemania le gana a Inglaterra. Es la primera Eurocopa de gol de oro. Porque gana en Bierhoff Alemania la final de la República Checa. Que es la gran sorpresa con un gol de Bierhoff en la final. Gol de oro. Luego al final tiene momentos muy buenos. Yo que sé. Povorsky estuvo muy bien en algunos momentos también. Con la República Checa. Que ya sí era República Checa. No Checoslovaquia como en el 76. Pero la voy a poner en buenos momentos nada más. Buenos momentos. ¿La peor de esta categoría? Sí. No. Segunda. La segunda de esta categoría. Vale. Perfecto. Ahí estaría. Y vamos ya a Bélgica. No voy a dar algunas cosas. Pero bueno. Esta es la del 2000. La que gana Francia. Bélgica y Países Bajos. Sí, Países Bajos y Bélgica. Bueno, todos nos acordamos del famoso partido España-Yugoslavia con la remontada con el gol de Alfonso. Luego España pierde en cuartos en Brujas, que estuve en ese partido, con un gol de Zidane de tiro libre espectacular. Y ahí nos vacuna, nos vacuna Francia, que luego nos vacunaría también en el Mundial del 2006. Correcto. España queda fuera en un partido que no está mal, la verdad. Pero tampoco era una gran selección española en el 2000, sinceramente. No una selección española demasiado espectacular. Y bueno, tengo algunos recuerdos buenos. Es una Eurocopa en la que Zidane es espectacular. Es la primera gran exhibición en Eurocopa de Zidane. Digo en Eurocopa porque ya había estado en el Mundial 98 a un nivel muy alto, marcando dos goles en la final. La eclosión también de esa selección francesa. Digamos, la demostración del nivel de Francia del 98 con los Treceguet, Henry, etc. ¿La mejor generación francesa? La mejor generación francesa, sí, probablemente sí. ¿Mejor que la actual? Igual mejor que la actual, sí. Yo creo que un poquito mejor, tampoco mucho mejor. Son las dos grandes ejércoles de Francia, la actual y la del 98 hasta el 2004, más o menos, el 2006, digamos, que pierden la final del Mundial. Italia le gana a Holanda en un partido que me dio mucha rabia. Holanda jugaba muy bien. Italia era bastante catenaccio y le gana en cuartos de final. Y luego acaba jugando la final y perdiéndola en la prórroga. En la prórroga, ese gol de oro de Treceguet. La voy a poner en buenos momentos. No me da ni para todo, fíjate. Vale. En buenos momentos ponla a la primera, venga. Venga, vale. Ahí está. 2004. En el 2004 yo la tengo bastante manía. Primero porque gano Grecia y no tengo nada contra Grecia, ni contra los griegos, sálvame, es una ciudad maravillosa, Atenas, cada vez que voy. Los días que estuve fue en la Supercopa el año pasado, en Sevilla. Correcto. Pero hacía un fútbol que no me gustaba nada. Entonces que ganara Grecia esta Eurocopa me parece que fue un paso atrás para el espectáculo del fútbol. Con todos los respetos, aquí cada uno juega a lo que quiere y lo que puede. Sí, a lo que puede también muchas veces. Grecia fue en la primera Eurocopa de Cristiano Ronaldo. Una de las imágenes es las lágrimas suyas porque le gana dos veces Grecia a Portugal. En el primer partido, partido inaugural y luego le gana en la final. Es increíble. España quedó fuera en la primera fase. Y es que no tengo, tengo pocos recuerdos positivos de esta Eurocopa, sinceramente. España pierde con Portugal. ¿Qué hizo Alemania? Alemania en esta Eurocopa, Alemania en esta Eurocopa, yo creo que cae en cuartos. Hablo de memoria. Es que fíjate, es una Eurocopa que tengo tan… Yo creo que cae en cuartos, macho. Hay muy pocos partidos para destacar en esta Eurocopa. Ponla sin más. Sin más. Ponla por delante del 1980, que fue peor todavía. Vale. Ahí más o menos, sí. Ahí se queda, vale. Y bueno, ahora… Vale. Bueno, ahora llega las dos de España. 2008. 2008 tengo un cariño muy grande hasta Eurocopa porque, primero, la vivimos con mucha intensidad en Austria y Suiza, durmiendo muy poco. Cada día yo, cada día pasaba de Austria a Suiza, de Austria a Suiza, macho, todos los días. Todos los días. Un avión, decíamos, porque yo creo que se jugaba una jornada en Austria y la siguiente en Suiza. Hacía partido todos los días. Recuerdo el partido inaugural, que fue Suiza-República Checa, que fue en Basilea. Luego, al día siguiente me fui a Austria, todos los días así. Pero bueno, al final ganó España y fue una Eurocopa impresionante. Recuerdo el partido de España-Italia en Viena, con la tanda de penaltis, el gol de Fábrega, la semifinal con Rusia, de la que hablábamos hace poco, hablando de las tres Españas. Es lo mejor que yo he visto a España nunca en directo. Y la final con Alemania. La verdad que fue… Y luego hay partidos… Hay un partido que es memorable, que es cuartos de final Rusia-Holanda, que gana Rusia en la prórroga con Arshavin. Arshavin, qué jugador. Ese partido lo comenté con Quique Sánchez-Flores y estábamos tan emocionados de ver Arshavin que nos empezamos a pegar a brazos ahí, como locos los dos, cuando metieron un gol en la prórroga. ¡Vámonos de aquí ya! Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Con Quique y con Camacho comentaba partidos también. Que de ahí lo ficha del Arsenal, ¿no? Él estaba en el Zenith. No me acuerdo, tío. Yo con Quique he comentado el Mundial, la Eurocopa Estia y el Mundial de Sudáfrica. Algunos partidos. Y yo con Quique le tengo un cariño tremendo, ¿no? El otro día no se abrazó, ¿eh? Con Nesiri. No, no se abrazó con Nesiri. Es muy buen tipo. Sí, sí. Y muy buen entrenador, ¿eh? Este verano se podría pasar por el canal, ¿eh? Sí, se lo digo. Yo creo que lo hacemos. Si le llamo y se lo hacemos. Tú sabes que el veranea... ¿Dónde veranea él? En mi pueblo. ¿Ah, sí? Sí, sí, la zona esta de... Bueno, ya le mandaré un mensaje. Sí, sí. Quiero decirle con él. Es un tío encantador. Encantador. Pero bueno, dicho sea de paso, a esta hay que ponerla en casi perfecta. Casi perfecta. Luego ya veré cuál subo a la mejor de la historia, ¿eh? Vale. Pero casi perfecta. Vale. A ver, 2012. Vamos a... A 2012. Que también fue en dos países, Polonia y Ucrania. Sí, fue en Ucrania y en Polonia. Yo tenía mi hotel en Polonia, en Varsovia. Y estuve muchos días allí, pero me iba mucho a Ucrania a hacer partido. La final fue en Kiev, ¿me acuerdo? Y hacía siempre Ucrania, Polonia, Ucrania, Polonia. Me comí varios días el atasco tremendo que hay en la frontera. Porque a todos los coches les revisan. Bueno, no te imaginas lo que fue aquello. Pero bueno, hay partidos también que tengo un gran cariño, un gran recuerdo. Hay un partido que tengo muchos recuerdos. Este lo hice con Morientes. Todo lo que estoy diciendo es en la tele, todo. Este lo hice con Morientes. Que fue 0-0 entre Italia e Inglaterra. En Kiev. Y al final pasó Italia con un Pirlo espectacular. Y luego yo estaba convencido que Italia le iba a ganar a Alemania. Estaba convencido y le ganó en semifinales a Alemania. Con un balotelli. Con un balotelli estelar. España tuvo algunos partidos buenos, pero no jugó ni mucho menos al nivel del 2008. Así que la final, bueno, el 4-0, sí, es espectacular. La final, cuatro goles España. Pero yo insisto que no me parece que fuera el nivel del 2008. La vamos a poner en top, pero no casi perfecta. Vale. Pon la primera del top. Primera del top. Que gana España. Ahí, vale. Perfecto. Y ya nos quedan las dos últimas. 2016, que es la de Francia, ¿no? Sí, la de Francia. Correcto. Gana Portugal. Una selección portuguesa que a mí no me enamoraba, sinceramente. Bueno, es que pasó porque se inventaron lo de que los terceros también pasaba. Pasó sin ganar un partido en fase de grupos. Empató los tres. Empató los tres partidos. Me acuerdo que hubo un empate a tres con Hungría. Que es un partido impresionante. Estoy viendo ahora esto, machi. Me están dando con el coger el archivo y ponerme a ver todos los partidos otra vez. Sí, de verdad, ¿eh? Lo haremos. En la Euro haremos algún directo para miembros y tal, ¿no, Julio? Y repescamos el archivo. Yo creo que en la Euro podemos recuperar los directos solo para miembros. Hacer de vez en cuando algún día y sacar cosas. A ver, de archivo de Eurocopa no podemos, tío. No podemos porque eso nos van a decir algo, ¿eh? Esto sería YouTube. Otras cosas. Algo haremos. No, analizar, analizar y analizar la Eurocopa con ellos, ¿no? Esa Portugal que era bastante conservadora con Eder, ¿no? Era muy conservadora. De hecho, yo me acuerdo que cuando ganan el torneo... Bueno, Cristiano se lesiona en la final y casi no la juega. Cuando ganan el torneo, que le ganan a Francia en la final. No, no, no la acabó. La final. La final no la acabó. Por eso empezó y no la acabó, claro. O sea, no la acabó. Se lesiona nada más empezar. Sí, sí, sí. Que se pone entrenador ahí. Y me acuerdo que marca el gol... Es que un poco representa... ¿Cómo se llama al que mete el gol, tío? Eder, ¿no? Eder, sí. Que casi no jugaba. Sí, sí, sí. Metió ese gol y casi nunca más se supo de él, ¿no? A máximo nivel. Sí, sí. Se representa un poco lo que fue aquella Eurocopa, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que tiró un par de tiros al palo Francia, pero bueno, se acabó llegando el torneo. No fue una Eurocopa así... España perdió con Italia en octavos de final. Sí. ¿Verdad? Y vamos a ponerla... El delantero italiano también era bastante... Que acabó en China. Sí, no fue una Eurocopa así demasiado brillante, sinceramente. Me acuerdo que hubo partidos horribles. Hubo un partido de Croacia que pierde con Portugal en octavos o en cuartos, que fue malísimo en la prórroga. Marca Portugal, 1-0. Nada, muy floja. Vamos a ponerla en sin más. Sin más. Por la... Por delante del 80. Es que el 80 ya fue así que fue a Gini. No, el 80 sin que... Miramos con la última Eurocopa. Esta tuvo cositas, ¿eh? Multisede. No, fue tremenda, ¿eh? Fue tremenda. Y te la actuó a la campeón. A ver, tuvo partidos. Por ejemplo, el España-Croacia de octavos es espectacular. Acuérdate. Fue un copenal ese partido. O Suiza remontándole a Francia. O Suiza... Bueno, hubo un día... Creo que fue ese día. Hubo un día que fue el mismo día el Suiza-Francia y antes habían jugado el España-Croacia. Y me acuerdo que puse un tuit. Dije, yo al que no le gusta el fútbol lo respeto, pero con días como hoy no lo puedo entender. Sí, sí. Es que fue una locura. Bueno, la final... Es verdad que España pierde con Italia en un partido que pudo ganar. La final también es por penalti. No es tan brillante. Inglaterra hizo buenos partidos. Fue una muy buena Eurocopa. Italia asustaba desde fase de grupos, que venía jugando de locos. Yo la voy a poner en top. La voy a poner en top. Y vamos a ponerla en top. Vamos a ponerla detrás del 88. Ahí estamos. Vale. Y ahora hay que subir alguna. No nos quedaría. O sea, tenemos el momento final, que es decir cuál para mí de todas estas es la mejor. Y yo... Todas tienen cosas buenas, o casi todas, porque las de sin más es que fueron para mí muy flojas. En un torneo largo siempre algún partido tiene buena, es imposible. Pero yo me voy a quedar con la de 2008, como la mejor. Por lo menos la... También la vi en directo. Fue la primera de España. Hubo partidos. De verdad que la exhibición de Arsabin fue brutal. Hay una Alemania-Turquía, me acuerdo, en semifinales. Sí, sí, sí. Hay un Turquía-Croacia en cuartos. En Viena, que es espectacular. Que acaba en 1-1. Que marca Croacia en el último minuto de la prórroga y luego empata Turquía. Y pasa por penaltis. Bueno, bueno. Turquía empezó ganando con Alemania. Fue... La tanda de España-Italia también fue histórica. Y para mí es la mejor. Y luego por nivel futbolístico me parece que fue espectacular esa Eurocopa. Luego ha habido muchas compartidas muy buenas. La mayor exhibición individual de la historia de las Eurocopas, de largo, es la de Platini en el 84. De largo. La mejor Alemania de la historia para mí la vimos en el 72. Campeona de Europa también. Pero bueno. Bien. Que para abrir los dientes, para poner los dientes largos con lo que vamos a vivir no está mal este vídeo. Sí, está bien. Ahora que nos ponga la gente en comentarios cómo vivió... Cada uno esos torneos o que recuerde cada uno y seguimos debatiendo en los comentarios, gente. Eso es. ¿Dónde pondremos la de 2024? Eso lo haremos ya cuando llegue la de 2028. Haremos ya. Ya tendremos... Correcto. ...cuatro millones de seguidores. Tú ya habrás montado un canal que se llama Juan Rebelli, Mundo Rebelli. No, no creo, no creo. No creo. Pero bueno. Pues bueno. Bueno, pues nada. Que un abrazo a todos, chicos, y seguimos. Y ahora ya tenemos... Vamos a hacer un montón de vídeos de los principales partidos que se juegan estos días. Y si queréis algún tier list de estos más, decidlo en los comentarios, que muchas veces vosotros nos dais las ideas a nosotros. Correcto. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Así que nada. Un abrazo, Juan. Chao, 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 chao. Un abrazo, chicos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.